Tuvimos un anoticiamiento el día sábado por la mañana sobre un accidente sobre Ruta 259 saliendo de la ciudad de Esquel hacia Trevelin. En principio se debió asistir por el vuelco de una camioneta en la que circulaban tres personas. En aquella circunstancia el conductor del vehículo salió despedido del rodado y sufrió lesiones de carácter grave. En circunstancias en que la ambulancia se dirigía al lugar para asistir a las personas accidentadas, también sufre un accidente, bueno, terminan lesionadas los tres ocupantes, el chofer, la enfermera y el médico que se dirigía al lugar con lesiones de distintas características. Así que, bueno, se debió cortar el tránsito en la ruta en principio para realizar las diligencias judiciales de rigor y teniendo en cuenta, bueno, la magnitud del accidente en cuanto a la cantidad de personas que debían ser asistidas ahora ya por otra ambulancia del hospital. Así que, bueno, un caso bastante atípico, pero bueno, se dio seguramente influenciado en ambos casos por el estado de la calzada, por el tiempo. Seguramente la helada ha influido en la producción del accidente. Gracias. 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 Gracias.